Me siento profundamente honrada por este pronunciamiento político que este día los sectores de mi partido a nivel nacional, la propia diligencia de mi partido y aquí en el Estado han hecho en torno a mi persona. Sin duda, además de la emoción, definitivamente está el compromiso. He conocido a mi partido desde sus entrañas. He tenido el privilegio de estar desde los cargos más modestos, de poder platicar con quien está ahí en la puerta, con el pollo, de poder estar definitivamente también tomando decisiones con cada uno de ustedes, siempre a favor de los poblanos. Quiero reconocer públicamente el reconocimiento y el que tienen cada uno de quienes también manifestaron la posibilidad de contender en este proceso. Esta tarde me acompaña y me honra mucho que así sea el nuestro amigo, el diputado de muchas ocasiones, Jesús Morales Flores. A mi amigo, el diputado federal, el compañero de luchas, también como presidente municipal, el doctor Enrique Doge. Quiero destacar el activo que siempre Javier López Avalo ha tenido para el PRIISMO y para todos los sectores de nuestra entidad. Gracias Javier por estar aquí y por demostrar una vez más que eres un privista de cuñolar. Muchas gracias. Por supuesto, también a mi compañera y amiga, Lucero Saldaña, que quienes la conocen, como la conozco yo, fue sin duda mi primera maestra en los temas de la política, hace ya varias décadas. Por supuesto, también a Alejandro Armenta, con quien también he compartido muchas responsabilidades, tanto en la administración pública, cuando él era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y no su colaboradora, como por supuesto en los distintos temas de interés política. De manera especial, a un hombre del campo que ha dado muestra, primero de profesionalismo y de entrega, como es el caso de Alberto Jiménez Melino. Alberto, gracias de verdad por todo lo que le has dado a Puebla y estoy segura que lo que le has dado. Por supuesto, en el mismo sentido, a otro hombre de la muestra, como es el caso de Juan Manuel Vega. Gracias, Juan, por todo el compromiso, que desde las cucheras que te tocan, siempre estás en favor de la agenda. He tenido la oportunidad de platicar telefónicamente con algunos de mis compañeros que no están en este momento por estar cubriendo agendas de sus propias responsabilidades administrativas o tripolíticas. En caso de Juan Carlos Garciri y, por supuesto, del imputado de Torralogio Calde. No me resta más que decirles y agradecerles a todos ustedes. Quisiera tener el tiempo para hacerlo personalmente a quienes se han dado cita esta tarde. Podría mencionar, como lo dije hace un momento, desde el más modesto colaborador hasta quienes incluso hoy también ocupan cargos o los han ocupado. Sandra Montalvo, Iván Calindo. En fin, podría ir de fila en fila porque, como lo dije al inicio, en cada uno de ustedes ha estado siempre el trabajo, la fuerza y también la esperanza de los pristas y de los órganos. Estaré atenta a seguir de manera puntual con los términos jurídicos, señora presidenta, que en él es un orgullo también para nosotros, que el partido ha señalado para poder estar en tiempo y forma con lo que los pristas sabemos hacer, cumpliendo la ley y, por supuesto, usando la confianza de todos los órganos. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 ¡El PRI unido jamás será vencido! Le voy a pedir la palabra al Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional para que dé lectura. ¡Casi, papá! ¡Gracias! 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 ¡Se siente! ¡Gracias está presente! ¡Se siente! ¡Gracias está presente! ¡Gracias! ¡Sigo! ¡Gracias! ¡Mamigas! ¡Noę en Marriage! ¡Está contigo! Ya salio y fue en línea. ¡Gracias! ¡Gracias está contigo! ¡Novia! ¡Gracias está contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias está contigo! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias está contigo!